Transcurría el día con tranquilidad en la pequeña villa, cuando de pronto, en los aires apareció un gigantesco monstruo con alas de murciélago. Los pocos habitantes de la villa salieron corriendo, asustados al ver el descomunal animal. Uno cayó en la loca carrera y fue devorado por el dragón como si fuera un bocadito. Luego de su impresionante boca salió un chorro de candela con la que en un momento hizo desaparecer uno de los ranchos de la aldea. Al conocer la noticia, el cacique de la aldea reunió a sus mejores hombres y con las pocas armas que tenían, se organizaron para atacar a la descomunal criatura. Llenos de coraje avanzaron velozmente hacia el tricéfalo, que los esperaba listo para atacar. Cuando estaban llegando para poner al dragón al alcance de sus armas, éste soltó su chorro de candela y con una sola pasada, fulminó a todos los valientes guerreros. Pilcuan, que vivía alejado del pueblo al saber la muerte de los guerreros, se presentó ante el cacique y se ofreció para defender a su pueblo. El cacique aceptó la oferta de Pilcuan y para apoyarlo, le ofreció las armas sagradas que habían pasado, de generación en generación, escondidas sin que hubiera sido necesario usarlas. Caminaron hacia una gran roca, desconocida para Pilcuan, y al llegar a ella el cacique, de la parte lateral accionó algo, y como por arte de magia, una parte de la roca se deslizó, dejando ver el interior, y en él, las armas sagradas y algunos de los tesoros de la tribu. El cacique hizo entrega de las armas a Pilcuan, y él ofreció hasta su vida, si fuere necesario, para defender a su pueblo. Ya en el campo de batalla, protegido por el escudo sagrado, Pilcuan descargó una andanada de flechas, con una precisión increíble, tal que todas las flechas disparadas dieron en el pecho del gigante, dejándolo mal herido. El dragón descendió vengativo para enfrentar en tierra a Pilcuan, el atrincherado detrás del escudo, acuantó la descarga de candela, para acercarse lo más que pudo, al monstruo alado. Con gran agilidad saltó sobre el lomo del gigante alado, y se acaballó sobre su cuello central. Mientras el gigante se elevaba, sacó la espada sagrada, y de un tajo cortó una de las cabezas del dragón. Giró sobre sí mismo, y con la espada repitió la acción, cortándola a otra cabeza. Luego, con un certero golpe, su espada atravesó el corazón del dragón, el cual dio su último aleteo, y cayó estrepitosamente a tierra, mientras Pilcuan levantaba los brazos en señal de victoria. Regresó triunfante de la épica batalla contra el dragón de tres cabezas, quedando por siempre en la memoria de su pueblo, la imagen de su héroe Pilcuan. Pilcuan.